¡Bravo! ¡Bravo! Lo digo como un lamento Como un quejido pendiente Se lleva por donde quiera Te quiero ¡Qué pena haberte perdido! Como quien pierde un estrello Que se le va al infinito ¡Ay! ¡Ay! Quiero que se oiga mi llanto Como me lo vio Me leje Después de quererte tanto ¡Ay! Después de quererte tanto Diosito dame consuelo Para sacarle de adentro Esto que me está matando Soy la luz ¡Ay! 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 Te quiero Que me lo deje perdido Como quien pierde un estrello Que se le va al infinito ¡Ay! 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 Y después de quererla tanto, Diosito pone consuelo para sacarle de adentro esto que me está matando. ¡Ay! 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 ¡Te quiero!